en vivo para el mejor jugador de parchi 5 millones pero eso va a ser una jugada que lo van a dar en dinero efectivo mi gente de parchi star trucos así que mi gente como siempre que papayos me lo bendiga cada uno de ustedes suscríbase a este canal y activen la campanita para que siempre le llegue la notificación de todos así que me vamos a estar aquí completando este desafío mi gente matar desafío es un nuevo un nuevo desafío como dice aquí que ha puesto que ha puesto el parche un nuevo evento mejor dicho vamos aquí a ver información mente a ver qué tal es esto vamos a ver aquí dice la primera persona en matar la ficha del oponente gana el juego el juego terminará inmediatamente después de eso entrar por primera vez es gratis si pierdes tendrás que reentrar pagando gemas ya saben gana cinco juegos para completar el desafío y gana la recompensa miente quiero decirles que mire esto se puede jugar me ayuda a jugar aquí para ganar la recompensa mi gente pero miren el premio aquí en el premio gana cinco veces para ganar este tesoro básico son 55 mil oro mente solamente entendido mire mire mi gente sea que tú pierdes el más por el menos mi gente este desafío es el que se pone a jugar esto de que por ejemplo yo voy aquí a jugar tú juegas gatas gastas muchas gemas y no te dan gemas ni nada mente o sea que este desafío es una pérdida de tiempo si fuera que tú jugaba y por ejemplo aquí en premio te dieran 50 millones te dieran aquí cuatro mil gemas pero no mi gente aquí lo que haces es perder tu oro porque puedes perder no sea perdón no vas a perder oro porque no estás apostando nada pero recuerda que estás aquí y vas a perder muchas gemas esto te va a chupar todas tus gemas así que a ustedes saben mi gente pero como quiera vamos a tratar de completarlo mi gente aquí recuerda que si esto es un modo de matar mata la ficha del oponente para ganar miente solamente que matar una ficha y mira aquí donde tenemos cada uno una ficha fuera mi gente si él por ejemplo me mata recuerden que no tengo para qué volver a entrar porque entonces perderé lo más por lo menos como acabamos de decir aquí así que vamos a buscar una ficha mente y a ver cuántas partidas corridas podemos ganar vamos al flor esto yo lo hago mi gente porque ustedes saben que yo me beneficio del parque espero por ejemplo las gemas para tu matar etcétera no se pierde el más por lo menos miren para cada cuatro y dos por allá vamos allá recuerden que el primero que mató una ficha gana mi gente vamos a ver ahí está los dos estamos tratando de buscar a ver cómo matamos una ficha y vamos allá 65 para allá muy bien 5 para mí voy a abrir ahora para siempre dejar mis fichas protegidas se acuerden que aquí no es de que ganar la partida no aquí es solamente matar una ficha y está siempre tengo que jugar para protegerme aquí no hay forma de que él me mate lo que y ahora me bloqueo ahora voy a atacar con esta ficha vamos a ver 2 2 o 2 3 2 2 2 2 2 así que aquí está aquí no dije que hay que bloquear ni hacer nada y simplemente hay tres dobles lo voy a porque él no me ha matado aún por eso lo cogí los tres dobles o ella perdón vamos allá vamos a ver mi gente solamente hay que buscar hay doble 5 aquí está bien mi gente parece cogiendo tres dobles porque de esta forma si la podía matar aquí así que buscamos un 6 aquí vamos a ver 64 ahí está ganamos la primera partida mi gente aquí miren para acá inmediatamente matamos en cálculo aquí la clara bala número 120 pero se va haciendo más difícil saben que parties me va a hacer perder para que yo gasto la de gmc 3 etc vamos a ver con la segunda mi gente vamos a ver aquí con la segunda partida llevamos una de una vez vamos con la segunda de una vez vamos al flow a nada ahora que estábamos saben que no dejan a cada uno una ficha afuera y vamos a ver que me ha gustado este evento mi gente porque deben es algo diferente etc vamos allá 6-4 para Sara Villalobo Bobo Hay Bobo Pam para Pam para Vamos a ver mi gente No podemos dejar que esa ficha se pegue tanto aquí Hay que buscar un 5 ahora Antes de que ella esté más cerca Ok, 5-4 Por aquí mi gente, vamos allá 6-5 para Sara 5-1 para nosotros Mientras que recuerden que aquí gana mi gente El que mate una sola ficha Así que vamos a ver aquí 5-2, ok, lo hice aquí Y lo hice aquí, no hay que sacar todas las fichas No mientes, es que él siempre protegido Porque si siempre estoy en punto O ella nunca me va a ganar Pero vamos a ver si podemos mantener siempre Quedarnos en punto Vamos a ver 4-3, ok, es el automático Así es que 5-4 aquí para Sara Villalobo Ok, se puso ahí con 5 6-6 para nosotros Vamos a ver aquí Que es español Si hubiese sido clásico Saben que lo mato aquí con Ok, 5-2 Clackity O sea, nadie quiere salir con doble Ahora porque el que le salga un doble Va a tener que salir y ponerse aquí delante Mi gente, muy buena aquí 4-3 para ella Me ha encantado Mi gente este reto aquí Y vamos a ver en que termina Esto 5-1 Que vamos a darle 5 por aquí Y uno aquí Casi me le da un doble alto Ahora si le da un doble Recuerden que obligado Tiene que mover este doble De aquí, este bloqueo O sea que esta ficha puede ser Que esté protegida aquí de esta Pero esto es parte Donde todo puede ocurrir Vamos aquí Silenciada Angie Para Doble 2 aquí Cuidado Recuerden que solamente tiene que matarme Ahora que ver el mensaje de Angie Estamos siguiendo con la academia Mi gente Con el video de la academia Así que 2-1 Ahora hay bobos Ok 6-1 para nosotros Ahora Deja mi yo Esa es la única que puede ser Que esté en peligro Déjame ponerla por aquí Y salvarla normal Aquí no es mi gente Que hay que bloquear Aquí no hay que hacer Nada de eso Mi gente Simplemente matar Una ficha Y eso es bueno Para que Que no abra La mentalidad Por algunas u otras causas O sea no puedo pasarme Con ninguna delante ahora Porque todavía no hay No hay nada 5 aquí voy a dar Y 5 aquí Me puede bloquear Puede hacer lo que sea 6-3 para nosotros Ahora mi gente Normal Vamos a hacerlo por aquí Con 6 Y 3 Aquí hay bobos 6-1 para ella Ahora Para que uno de nosotros Va a tener que mover Una de todas nuestras fichas Mi gente 4-2 para mí Yo voy a dar 4-2 con esta La regla es que ella juegue excesivamente con esta ficha Porque si mueve esta Ok 4-1 Va a jugar esta O esta Vamos a ver Oh Dio uno ahí Y los cuatro Va a tener que dejar una ficha fuera Ahora a once Entonces me busque ese once Se y cuatro Vamos a ver que lo que hay con ese once A ver si es verdad Ahí está mi gente Ahí está Ahí está mi gente El once dorado Y como ustedes pueden ver Aquí llegamos con estas dos partidas Seguidas Ahí está Ahí bobos Así que el video se está Déjame ver si está grabando Por aquí mi gente Porque imagínense Ok Vamos con la partida Número 3 Mi gente De una vez Pan Tenemos dos completas Vamos con la número 3 Se va poniendo cada vez más difícil Mi gente Ustedes pudieron ver aquí Así que Vamos a ver en que termina esta otra partida Van dos Ya miren como ya está por allá 6-1 Para nosotros Me ha encantado está Este nuevo evento mi gente Pero vamos a ver 5-4 para nosotros Aquí Ahí está 3-1 Una ya para Lady Dice ya que se llamamos Avanzando con esta ficha De una vez mi gente 3-1 Ahora sigo avanzando Con esta ficha como quiera 5-2 para ella Vamos a ver 6-4 para nosotros Déjame ponerme ahí detrás Ahí detrás mi gente Y solamente esperando un momento Para atacar Y bobos 6-2 para allá Paquiti Y paquiti por allá Vamos a ver 6-4 para mí Yo voy por aquí Mi gente Hacer daño Por aquí de una vez Ahí voy por aquí La partida número 3 Vamos a ver en que termina Doble 3 para ella Muy bien 4-2 Ahora Excelente Mi gente Quedó Nítida Entonces yo sigo avanzando Con esta ficha aquí 6-3 para ella Ok 6-3 para mi también Sigo avanzando Con esta ficha Que es la que está más lejos Y puede ser que esté menos en peligro Así que vamos allá 4-1 ahora 6-1 para mí Y sigo avanzando Con esta ficha también Ahí no puedo esperar Que esta ficha esté tan cerca Porque tengo que salir Para tener más opciones De jugada Recuerden Pero voy a atacar Con esta mi gente Voy a atacar Con esta ficha Ahora 6-2 Por aquí Hay bobo Porque también hay que salir Con 5 mi gente Recuerden 3-2 para ella Aquí 3-2 para ella Aquí Está 9 de mi también Donde se va 6-2 Aquí mi gente Vamos a cambiar Aquí a buscar ese nuevo A ver 5-2 Muy bien Aquí Vamos a darle Dos puntos Por aquí mi gente Esa ficha Recuerden que solamente Hay que matar una Recuerden que hay que matar Una doble 5 No tengo ninguna ficha En peligro Ahora Aún no tengo ninguna Ficha en peligro Eso es lo mejor De esto Vamos allá 5-2 para Ella Aquí Vamos a buscar Ese 7 Mi gente Ahí está Mi gente La partida Número 3 Ahí está Mi gente La partida Número 3 Mira aquí Que hemos ganado Ahí está La número 3 Mi gente Uff Completamos Vamos con la Número 4 Mi gente De una vez Saben que De que me matan Perdemos Mi gente Así que Vamos al flow Seguimos con la partida Número 4 5-1 Por aquí Hay bobo Vamos allá Así que esto Se pone cada vez Más Y más Y más Interesante Déjame ver Cuántos minutos Van Ok Vamos a ver Me he encantado Aquí Y ya Y va subiendo La adrenalina Mi gente 5-2 Oh, creo que Estos 5 Vamos a avanzar Con esta Y vamos allá Van 3 seguidas Mi gente Ok 5-4 Para nosotros 3-1 Para nosotros Aquí Mi gente Hay que buscar Faltan dos partidas Mi gente Para completar El evento Así que Vamos a ver 5-3 Para nosotros Déjame abrir Ahora Porque aún Está muy lejos Mi gente Todo eso Hay que calcularlo También Hay que calcular Todo eso 5-4 Para Stalin Ganchoso Dice el que se llama 6-2 Para nosotros Ahora mi gente Déjame hacerlo por aquí Ahí están todas Protegidas Mi gente Así que Vamos a ver 3-1 Para Stalin Dice el que se llama 4-1 Muy bien Caímos protegidos Así que Vamos a ver Aquí 6-1 Aquí Para Ella 3-1 Para mí Muy bien Protejo Y por si acaso Se abre el bloqueo Y también Te vamos a ver 3-3 Para Stalin Partida número 4 Mi gente Del evento Vamos allá 6-3 Para nosotros Vamos a avanzar Por aquí Tengo ese bloqueo Aquí Clack Clack Ninguno Se me puede mover Ninguna Esa ficha Así que Vamos allá Buscando de la manera Vigente Solamente de matar Una sola ficha Vamos a darle 5 por aquí Y 4 por acá Vamos allá Ok mi gente Igual la hueá Hoy Que luego Hace ahí Te voy a hacer Ese bloqueo Para esa ficha Se atrapa Y atrapale Esa Vamos a ver Doble Sego Que voy a Este doble Porque como quiere Tú es Algo de supervivencia Mi gente 5-1 Para nosotros Por aquí Vamos a hacerlo Por aquí Con 5 Y hoy mismo Estamos protegidos Mi gente De todos lados Así que vamos a ver 4-3 Para Ella ya 6-4 Para nosotros Hay que correr Con esta Mi gente Obligatoriamente Así que Tenemos varias fichas Que están Se puede decir Que sueltecita Por aquí Pero Ella ya está Muy lejos Por aquí Mi gente Así que Normal Hay bobo Bobo 6-4 Para ella Aquí 6 Y 4 También También él está Juntico Con nosotros Mi gente Aquí Vamos a darle 5 por aquí Y uno Ahí mismo Porque no me gusta Hacer bloqueo Aquí Dar uno Aquí Porque entonces No voy a dejar Pasar las fichas Que están detrás 5-4 Aquí Hay bobo Aquí mi gente Tiene que salirse Obligado Tiene que salirse Obligado Mi gente Se va a poner A nueve Vamos a buscar Ese nueve Entonces Doble 2 Uff Quackity Packity Y 5 Ahora Mi gente Vamos a buscar Ese 5-6 1 Cuidado Dame ese 5 Ahí Mi gente Miren para acá Mi gente Ahora Aquí donde Bueno La cosa se aprieta Así Siempre Siempre En estos eventos Me pasa eso mismo Mi gente Que cuando Tengo la oportunidad De hacerlo Bueno Vamos a darle 4 por aquí Y a darle 2 aquí Mi gente Así que Hay problemas Aquí No me dio Parchis El 5 Para ganar 2-1 Ok Por lo menos Ok 4 y 6 Mi gente Vamos a proteger Aquí con 4 Y a dar 6 puntos Por aquí Mi gente Bueno Estamos en problemas Pero recuerden Que esta es la partida Número 4 Mi gente 4-2 Aquí para Starling 3-1 Para nosotros Ok Todavía tenemos 1 por aquí Y 3 por aquí Mi gente Hay bobo 6-5 Aquí para Él tiene más jugada Que yo 3-2 Aquí Ok Todavía tengo Esta ficha aquí Que no Hay problema Mi gente Vamos allá 6-5 Aquí para Starling Mi gente Recuerden Que no es 3-2 Aquí Vamos a ver Si me sale 3-2 Voy a bloquear Doble 4 Aquí Ok Voy a aprovechar Para correr Con esta Porque si corro Con este Entonces se van A atrapar Mis 4 fichas Que voy a correr Con esta Mi gente Vamos allá 6-2 Por aquí Sigo corriendo Por aquí Nada más Para si no me le doy Un doble 6 Nada más Y si me le da Doble 6 Va a tener que jugarme Con eso Obligado Así que 5-4 Por aquí Ahora se está Cambiando la torta Mi gente Se está cambiando La torta Por aquí Doble 2 Para mí Hay bobo Bobo Déjame yo Correr con esta Mi gente Porque entonces Si muevo Esta Va a tener Muchas opciones Por aquí Paquete Y paquete Vamos a ver 3 por aquí Y 4 por allá Mi gente Recuerden que esta es la partida Número 4 Mi gente Así que Estamos por aquí Partida que están Más que tensas 3-2 Por aquí Nada Sigo avanzando Con esta ficha Por aquí Porque que voy a hacer Y creo que cuando Vamos pasando Por aquí Mi gente Yo puedo pasar Para este lado Para lo que no sepa Mi gente Así que nada Yo voy a avanzar Por aquí Miren para acá Para lo que no saben Esto mi gente Yo podía Pasar por aquí Déjame yo Desinstalar Alguna de estas apps Porque creo que tengo Muy poco espacio Mi gente Déjame desinstalar Esta Facebook Que es una de las Que me utilizo Por si acaso Y el video No venga a guardarse Mi gente Así que Sigue grabando Por aquí Recuerden que no editamos Videos Ni hacemos nada 5-4 Para nosotros Mirenla para acá Mi gente Le voy a dar 5 aquí El jugo aquí Pensando que iba a entrar Esa ficha Mi gente Y miren para donde Pasó para allá Y 4 aquí Mi gente Así que a 2 Esto me encanta Mi gente Por esto mismo Así que vamos a ver Si sale ese 2 Ustedes saben 6-3 aquí No voy a cambiar Las gemas Mi gente Porque le voy a poner Ahora dos fichas En peligro Déjame darle 6 y 3 aquí Si cambiaba las gemas Podría ser que me saliera Un doble o algo raro Por eso lo dejo aquí 6-3 aquí Mi gente No puede bloquear aquí Para salvar esa ficha Vamos a ver Todavía está 2-6-5 Por aquí Nada Sigo estando ahí detrás Ahí detrás Mi gente Mire el juidero Que se está armando Aquí mi gente Miren para acá 6-1 para él Aquí Miren para acá Todavía tiene esa ficha Que está 2 Ahí 1 Ay Mi gente Que bacanísima La hizo doble 5 Para nosotros Ahora sí es verdad Que el bobo es mío Miente Ahora sí es verdad Que el bobo es mío Pero yo voy a correr Los leyes Que por allá Mi gente Vamos a ver 4-3 por aquí No, no, no No, no, no Doble 3 Ok Ahora sí Vamos a proteger por allá Mi gente Dar 3 por aquí Y a dar 3 allá Mejor que me salgan 3 doble Y no que me salga Ok 5-3 Miren que bacano Mi gente 5-3 por aquí Esta si se ha dado Larga y bacana Así que esta es la partida Número 4 Mi gente Donde el que mata 1 Gana Doble 3 Para nosotros Voy a aprovechar A correr con esta Que está delante Voy a pasar por aquí Mi gente Voy a pasar para allá De nuevo Vamos allá 4-2 Ok Protejo nuevamente Por aquí Vamos al flow 4-3 para allá Mi gente Excelente Aquí 5-2 Déjame quitarle el movimiento A esta aquí Con 5 por aquí Y 2 por allá Mi gente 6-1 allá Para él Ok Doy 4-1 Ahora con esta Recuerden que No puede quitarme Ese bloqueo De ahí No me lo puede De quitar Pero está casi Me intermando Un ruidero Aquí Ya salió ahí Vamos a ver 3-4 allá 5-4 Para nosotros Bueno yo sigo Corriendo por aquí Y a correr La ley Que el 6-2 Allá Vamos a ver Mi gente Utilizar Aquí A ver Si podemos Matar Esta ficha Aquí Doble 4 Aquí Mi gente Bueno 4-4 Aquí Mi gente A 5 Vamos a ver Si nos sale El 5 Ahora 6-1 Y el 5 Para cuando Hay bobo Mi gente Que hacemos Bueno yo voy a Protegerme Aquí Con 4 Por aquí Porque el 5 Ahora me va Del 5 Mi gente Ahora seguramente Me va Del 5 Vamos a ver Ok Este el 1 Este el 1 El 1 Partida número 4 Mi gente Corrida Aquí Sin Sin matarme Ni nada Ahí está La número 4 Así que Vamos a Concretar Este evento Mi gente 5 partidas Seguidas Sin perder Ni una Mi gente Así que Vamos a Hacerlo Por aquí Todos juntos Gran adicional En la casa Esto va De una vez Por aquí Y Vamos allá Mi gente Estamos por aquí De una vez 6-5 De una vez Para nosotros Mi gente Que buena partida Esa la número 4 Cada vez Más tensa Estamos aquí Activos Doble 2 Allá Para azul y rojas En la casa Que te pasa La amenaza Whatsapp Seguido Por aquí Mi gente Normal Vamos avanzando Y tapando Atrás Bloqueando Esto es bacanísimo Mi gente Vamos allá Doble 4 Allá Para azul y rojas Vamos a ver 6-2 Ahora Bueno Ya no ha salido Ni siquiera Con 5-3 1 Para nosotros Estamos por aquí Vamos a ver Que lo que Un doble 4 Ahí mi gente Cuidado Si ya sale Otro doble Bueno Si no hay problema Ay Ay Va a caer Protegida Mi gente Mira Con 3 Ahí yo no la mato Ni nada 6-5 Para nosotros Clack Y clack Dale 4-1 3-2 Ahora Quédate ahí Quédate ahí Ahí A 8 Mi gente Vamos a ver Que sea 8 De una vez Ya Así que mi gente 5 partidas seguidas Aquí sin perder Ni una Mírenlo para acá Fuakiti Y Fuakiti Que me veo Que me veo Vento completado Mi gente Vamos a ver Aquí 5 for 5 I saw Capture Para la historia Vamos a abrir Aquí los premios Mi gente Vamos a ver 5 mil puntos Y 3 horas Y 3 horas Y 3 horas de buster Yo que juego De 5 millones Mi gente Me están regalando 5 mil En serio Entonces ustedes vieron Por aquí Quizás ustedes Pueden utilizar Muchas Y eso que yo no perdí Porque si pierdo Son como 200 gemas Que se yo Para volver a jugar La suerte Que yo gané Las 5 corridas Mi gente Vamos a recogerlo Por aquí Compartir No Con ahí Mi pan Por ahí Está Así que mi gente Estamos creativos Mi gente Gracias por estar por aquí Por permanecer En este video Completamos este evento Por aquí Clan diccionario En la casa La gente mía Bendiciones Esperen la serie Mi gente Este domingo Así que Ay bobo Que lo que Que lo que Mi gente Ya ustedes saben Ya que lo que Consciente El diccionario Aquí Estaba jugando Y ahora Con ustedes Yo me estoy curando ¿Dónde está mi pan Para que yo no lo veo? Ay Ay La obra del recreo Vamos a jugar un poco Por un timeneo Me voy para el liceo Saludos a mi gente Todos mis suscriptores Ustedes tan claro Que ustedes son Los mejores Ey Ey Los mejores Y ustedes son Que tienen mi corazón Prendido Con los motores Vamos a hacerlo Así Sencillo Sencillo Ustedes saben Bien bacanísimo Bajamos bien Like Y muy Aperísimo Gracias mi gente Somos 43 mil Suscriptores Gracias mi gente Les doy Amores Bye 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 Bye